¿Qué tal, queridos amigos? Inevitablemente llega la hora del recuento, en este caso no de 12 meses, sino de 13, si analizamos la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Dicen que hay luces y sombras. Yo, lamentablemente, no sé si ustedes, veo más sombras que luces, porque, salvo el tema de la justicia social, que sí ha atendido el presidente López Obrador, aunque de manera directa dándoles fondos a cada uno de los que necesitan tener un apoyo económico directo, ya sean los ninis, como le llaman muchas personas, o bien los hombres de la tercera edad, mujeres, o también los indígenas que tantas, tantas veces han sido lamentablemente marginados a las etnias de nuestro país, los grupos originarios, como debe llamárseles, los pueblos originarios. Ese apoyo directo, no sé si ha sido bien encaminado, tendríamos que ver los resultados más adelante, pero cuando al menos ha aliviado la tensión que ya se estaba gestando, que ya existía, sobre el olvido, la marginación y, sobre todo, la pobreza. En esto ha acertado el presidente. Pero en todos los demás renglones, la actuación es lamentable. En la cuestión económica, seguimos en ese nivel espantoso de crecimiento cero. Y no creo que en el 2020 pueda despegar ni siquiera una décima la economía nacional, como vienen las cosas. En la parte de seguridad pública, pues ustedes saben muy bien que la violencia se ha recrudecido, que ahora, con motivo de este fin de año y de Navidad, es un riesgo serio salir a las carreteras, que ha habido ejecuciones de familias en varias troncales de carreteras con mucho tránsito. Y lamentablemente, poco se sabe y poco se divulga porque las cifras no las da la autoridad. Pero el hecho es que volteamos hacia nuestro alrededor y nos damos cuenta de que en las carreteras la muerte espera y no por falta de felicia en la operación de las máquinas. Sino sobre todo por los asaltos brutales que se están dando allí. Mientras tanto, también comienzan a surgir células de civiles armados, los que han sido llamados autodefensas, que se enfrentan a la Guardia Nacional. Esto pasó en la carretera entre Salamanca y Celaya, que es una carretera importantísima. En Guadalajara, claro. Y mucho me temo que esto puede recrudecerse si no se toman las medidas pertinentes. Pero en donde de plano se ha fallado el gobierno actual, es sin duda en la cuestión de la corrupción. El otro día hablábamos de que dos personajes que habían sido actores del drama de Luis Donaldo Colosio por su cercanía, uno con Camacho, que es el caso de Marcelo Ebrard, y otro con el propio Colosio, Alfonso Durazo Montaño, estaban dentro del gabinete presidencial y uno de ellos en calidad de secretario de Seguridad Pública, Durazo. Y no se habían atrevido siquiera a rasguñar un poquito a quienes cometieron ese terrible magnicidio, a los verdaderos responsables. No al autor material que lo tienen ahora ya en una prisión de mediana seguridad, no de alta, sino de mediana seguridad, ahí cerca de Villahermosa, de Coatzacoalcos, por ahí en la carretera entre Coatzacoalcos y Villahermosa. Pues bien, la verdad es que el gabinete mismo es un gabinete que suena a pasado. Desde el malnacido de Manuel Bartlett, pasando por Olga Sánchez Cordero, Esteban Moctezuma, Marcelo Ebrard, Alfonso Durazo y otros más, nos damos cuenta de que el predominio dentro del gabinete tiene un acento sedillista, lo cual demuestra que la mafia sedillista ha sido más capaz que la salinista de mantenerse en el poder ahora en esta cuarta transformación. No hay justificación alguna para que, si se dice que se lucha contra la corrupción, estemos todos nosotros viendo el espectáculo de la más grotesca impunidad y de la burla hacia el pueblo de México. Porque además ya han sido denunciados algunos miembros del gabinete presidencial y no se les ha hecho nada, se les ha blindado. Como en la época priista, exactamente igual, como en la época panista. No ha habido cambio en la actitud del presidente que arropa a sus funcionarios y los defiende casi a mordida, porque no pretende modificar su equipo de trabajo. Yo no sé qué le debe el señor López Obrador a Manuel Bartlett. No entiendo cuál es la alianza soterrada con el grupo de Ernesto Zedillo. No sé qué tanto, tanto puede deberle a Alfonso Durazo. Sería bueno que en este combate contra la corrupción empezara a contestar a estas interrogantes. Porque mucho me temo que si lo tienen avasallado al presidente, lo cual sería terrible cuando se dice que el presidente tiene mucha fuerza, esto significaría que el presidente está sirviendo a intereses ajenos a los del país. Y esto, para propios y extraños, es decir, para los que quieran al presidente y para los que no lo quieren, es verdaderamente terrible. Lo siento, no me van a callar, ya llegamos al fin de año, con cielo joven día.